El Centro Meteorológico Nacional de China ha renovado la alerta roja de máximo nivel por tormentas en el norte del país. Desde el sábado se han pronosticado fuertes lluvias en Beijing, Tianjin y Hubei, así como en partes de las provincias vecinas de Shanxi, Henan y Shandong. Según el servicio de previsión, Beijing experimentará fuertes aguaceros hasta el martes por la noche. Las autoridades locales de control de inundaciones han evacuado a más de 31.000 personas de las zonas con mayor riesgo de desbordamiento de la capital. Además, se han cerrado todos los lugares turísticos, parques y viajas forestales de la ciudad y se ha aconsejado a los residentes a que permanezcan en sus casas y que trabajen desde ellas. Mientras, los meteorólogos también han advertido de la proximidad del tifón Hanun y la provincia costera de Zhejiang ha activado la respuesta de emergencia.